Yo tengo un emprendimiento de mesas de dulces para todo tipo de eventos, tortas, tartas, postres, depende del cliente y las exigencias. Bueno, esta es mi primera experiencia en la ESPO, me gustó mucho, conocí mucha gente, a la gente le interesa, te pregunta, y te sirve como una experiencia para el campo laboral. Qué bueno, qué bueno. Y acá, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos estás mostrando? Tengo una pasta flora, unas magdalenas decoradas, tengo unos casquets. Ah, y eso está muy de moda ahora para los cumpleaños de los chicos, porque yo tengo mi hija que tiene 9 años y que dentro de poquito cumple 10 y me pide que sí o sí tiene que haber eso en el cumpleaños. Está muy lindo, se puede decorar de diferentes formas. Ajá, me decía, sí, me contaba ella. Con fondac, con mazapán, en forma de animalitos. A la gente le gusta mucho, más a los chicos. Exacto, exacto. Bueno. Y bueno, ¿qué otro producto también tenés? Bueno, acá no tengo más nada, casi se vendió todo. Ay, muy bien. Sí, muy lindo. La gente le interesa este tipo de trabajo, porque todo es comestible. Bueno, acá tengo unas magdalenas, unas tartas, chicas decoradas, las tartas. Ah, qué lindo, qué rico que se ve eso. Estos son en diferentes tipos de eventos. Ah, o sea que podemos hacerte el pedido, podemos llamarte por teléfono. Vamos a contarle a la gente cuál es tu teléfono, tu correo. Mi teléfono. Mi teléfono es 3758-48-7501. Mi Facebook es Andy Delicias, ahí me pueden encontrar. O en el WhatsApp. En la página tengo diferentes tipos de eventos para los que realizo. Cualquier consulta ahí, tengo fotos nuevas, voy a implementar videos. Muy bien, muy bien. La verdad que las redes sociales es un arma impresionante. Te abre muchos caminos. Que tienen las emprendedoras, exactamente. Y que uno, la verdad que no dimensiona hasta dónde puede llegar la propaganda de uno, ¿no? Sí, porque encima ahora te mandan solicitudes. Gente que ve tu trabajo, te manda una solicitud y ya está. Exacto.